Si pasa un momento más y me sigo sintiendo igual me prometeré y cumpliré Llegar a la vieja torre, arriba subiré de ahí me lanzaré para aclarar, para demostrar cómo puede ser destrozarse al ir frente al altar escuchar todo diciendo que creo fue que lo plantó ya no haya que quedarnos, mejor vámonos ahí solo quede una vez más, solo estoy Pensar que apenas fue ayer, que mi vida había placer esperando a ver más no pudo ser, que fue el destino para mí de pronto me afectó, la realidad llegó y sin esperar, y sin avisar, me dejó hecho pedazos sin saber qué hacer, a merced de sus deseos si es que existe en verdad, porque me ha dejado sintiendo soledad, aquí estoy en verdad una vez más, solo estoy y puedo ver que hay más desilusiones como yo tan solitario y sin ayudar, que puedo hacer que puedo hacer y sin ayudar, que puedo hacer una vez más una vez más, solo estoy recordando el ayer al ver que se pone el sol yo recuerdo lloré al morir papá de tristeza cuando se fue tenía bastante edad mi madre descansa en paz nunca comprendió que el que la adoró con tal emoción se ha ido tan triste quedó con su vida destrozada nunca la pude consolar no pude hablar palabra cuando ella murió lloré, lloré, lloré una vez más solo estoy una vez más solo estoy lloré lloré lloré